Tras la impecable participación en la primera gran maratón sanjuanista a gloria y tradición, el Colegio Nacional San Juan, en una pequeña pero significativa ceremonia, reconoció con diplomas a los alumnos que ocuparon los primeros lugares, además a las instituciones y personas que apoyaron incondicionalmente en esta actividad deportiva. El éxito ha sido de todos, compartido desde los estudiantes que participaron hasta las instituciones que nos han apoyado, Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, la prensa, gracias a ustedes, la Universidad César Vallejo, la Facultad de Medicina. La maratón que se desarrolló en las calles alternas al Colegio San Juan tuvo una grata respuesta y apoyo además de ex sanjuanistas. Nos sentimos comprometidos con el desarrollo cultural y deportivo de la juventud, y en esta oportunidad apoyando al Colegio Nacional San Juan, colegio emblemático del cual soy ex alumno. El principal objetivo de esta primera actividad es reforzar la salud de los estudiantes y repotenciar los valores en la niñez y la juventud. A partir de ahora se inicia y vamos a continuar con estas versiones, aparte de esto quería aprovechar también, el 25 de julio tenemos otra mega actividad que es el Día de la Peruanidad San Juanista. Los alumnos quedaron satisfechos y a la espera de un nuevo evento. Están perdiendo un poco los valores en la juventud y esa es la idea, cimentar un poco los valores, contribuir para que de alguna manera la asociación, las instituciones educativas refuercen un poco estos valores morales que se están un poco perdiendo. Gracias. 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 Gracias.